Todos los jugadores que fueron al Mundial, la mayoría conservó su número, los que vinieron. Y en este caso la número 10 es de Messi, hasta que él no diga si va a seguir o no. En principio nosotros no tenemos una negativa y bajo mi punto de vista tomé la decisión de que no la use nadie. Ya en el futuro veremos, pero la realidad es que si te fijás, todos los jugadores que fueron al Mundial tienen su número, lo conservaron y nada, esperamos en el futuro a ver qué pasa. Pero por ahora la 10 no la tiene nadie porque es exclusiva de él y lo decidí yo, no hay más nada.